Dentro de toda su historia, Spider-Man puede adjudicarse victorias que parecerían increíbles, derrotando a rivales que de primera instancia lucen más fuertes que él, y uno de ellos es Hulk. Bruce Banner es uno de los personajes más fuertes dentro del universo de Marvel Comics, teniendo la capacidad de terminar con casi cualquiera que se le ponga enfrente. Así que, ¿qué es lo que ocurriría si Spider-Man y Hulk se enfrentaran a un duelo a muerte? ¿Podría Peter Parker salir victorioso una vez más? Imaginar este tipo de batallas no es tan difícil como podríamos pensar, ya que el propio Marvel nos ha ofrecido más de un encuentro entre ambos personajes, despejando varias dudas sobre sus debilidades y las fortalezas de cada uno. Aunque no lo parezca, Spider-Man es uno de los personajes más fuertes dentro de la baraja de héroes de Marvel, apoyándose la mayoría del tiempo en su velocidad y no en su fuerza. Si quieres saber qué tan rápido es Spider-Man en realidad te invito a ver este video, donde te doy la respuesta definitiva. A grandes rasgos, Spider-Man podría parecer débil, pero no lo es. El problema es que esta fuerza proporcional a la de una araña no está ni cerca de poder compararse con la fuerza de Hulk, elemento que ya inclina la balanza hacia el monstruo verde que, vamos a decirlo desde muy temprano en este análisis, es prácticamente inmortal. Bruce Banner ha pasado gran parte de su vida tratando de deshacerse de Hulk sin obtener un resultado positivo, desafiando las leyes de la mortalidad una y otra vez. Así que si hablamos de un duelo a muerte es bastante obvio el resultado, Spider-Man no tiene ni la más mínima probabilidad de superar a Hulk, es así de sencillo. Si pusiéramos a ambos personajes en una arena de combate muy al estilo de un par de gladiadores que tienen que sobrevivir el uno del otro, Hulk tiene el mayor porcentaje de probabilidad de ganar, dejando las esperanzas de Spider-Man colgando de un hilo o, mejor dicho, de una telaraña. Spidey sobreviviría durante un gran tramo de la pelea gracias a su velocidad, su sentido arácnido y la increíble resistencia que le caracteriza, pero no podría dañar a Hulk de una forma letal, siendo incapaz de dañarlo en un combate cuerpo a cuerpo. Durante los primeros días de Peter Parker como Spider-Man, es decir, de un chico de 16 años utilizando un traje, tuvimos la primera pelea entre ambos personajes que arrojó una victoria parcial para el joven de Queens. El amistad de Spider-Man 14, escrito por Stan Lee e ilustrado por Steve Ditko, puso muy claras las cosas desde un inicio. Spider-Man es capaz de sobrevivir a Hulk, pero eso de derrotarlo, no lo sé. En esta historia, Spidey hace uso de su increíble velocidad, reflejos y sentido arácnido para librar los intensos ataques de Hulk, demostrando que es capaz de sobrevivir en un combate en su contra, quizá más tiempo que la mayoría de héroes de Marvel, pero haciéndose daño al tratar de golpearlo. Su telaraña no funciona en su contra y sus golpes solo provocan cosquillas en el monstruo, tomando la mejor decisión, que es huir de ahí una vez de engañar al gigante verde con un viejo truco distractor. Esto es lo que mayormente vemos en las historias que enfrentan a Hulk y Spider-Man, con este último tratando de sobrevivir a los golpes del primero. En 1993, casi 30 años después de aquel primer enfrentamiento, el escritor David Michelin y el artista Mark Bagley nos regalaron otro ejemplo de supervivencia por parte de Spidey, en esta ocasión tratando de frenar a Hulk con su telaraña desde un inicio, otorgándole un buen par de golpes, aunque ninguna de estas cosas fue suficiente apelando una vez más a su velocidad y al sentido de coherencia de Bruce Banner, quien abandonaría el lugar rumbo al final del cómic. Es imposible que Spider-Man logre hacerle daño a Hulk si no cuenta con algún traje que mejore sus habilidades u obtenga poderes extraños de algún tipo como ocurrió en 1989 durante la mesión de Spider-Man 328 dibujado por Todd McFarlane bajo la pluma del mismo David Michelin. Aquí Peter Parker obtiene los poderes cósmicos logrando hacer todo tipo de cosas, una de ellas derrotar a Hulk con suma facilidad, mandándolo al espacio de un solo golpe. No se preocupen que lo regresó a la Tierra casi de inmediato. Pero citar esta victoria ni siquiera debería ser válido debido al escenario, con un Spider-Man favorecido por los poderes cósmicos y las reglas de un guión hecho para que el dibujante estrella en turno fuese feliz dibujando a sus dos personajes favoritos. Así es como llegamos hasta 1999, el que yo llamaría el enfrentamiento más apegado a la realidad. Culpando a Hulk por la supuesta muerte de Mary Jane, Spider-Man decide enfrentarlo y obtener venganza, algo que definitivamente no ocurre. A pesar de sus intentos, golpeándolo una y otra vez y dando una muy buena pelea en realidad, Spider-Man acaba seriamente debilitado y herido, con ambas manos fracturadas y a merced del monstruo verde, quien solo se apiada de él. Este cómic dibujado por John Romita Jr. y escrito por Howard Mackie podría ser bastante frustrante para cualquier seguidor del Trepamuros que ha apostado por la victoria de Spider-Man, ya que da muestras de la diferencia de poderes entre uno y otro personaje. Como dije, no hay manera en que Spider-Man pueda hacerle daño a Hulk, por lo menos no con sus manos. Un gran problema con el cual tendrá que lidiar Spidey y la mayoría de oponentes es que Hulk se vuelve más fuerte entre más enojado se encuentra y Spider-Man, para su desgracia, es experto en hacer enojar a sus rivales. La rapidez del Trepamuros solo frustraría al gigante haciéndolo enojar y por consiguiente haciéndolo más fuerte, más peligroso y mayormente invencible. La inteligencia tampoco es un factor a favor de Peter Parker porque Hulk para nada es un oponente tonto como algunos de los villanos del Cabeza de Red que presumen de una fuerza indomable, tal vez cayendo en sus primeros engaños pero siendo lo suficientemente capaz de detectar una trampa mejor elaborada. En un caso donde Spider-Man y Hulk tuvieran que enfrentarse a muerte, el 99.9% tendríamos que apostar hacia el gigante verde pero nunca descartando a Peter Parker que con todo en su contra siempre ha sorprendido a muchos de sus rivales. ¿Y mi qué opinas al respecto? ¿Cuál sería la única manera que se te ocurre para que Spider-Man pudiera vencer a Hulk sin necesidad de recurrir a poderes divinos o a la ayuda del guión? Hazmelo saber todo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!